Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas sube el corazón Yo quiero tu corazón Ay, 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 latina como hoy La sudamericana deja con las ganas sube el corazón Yo quiero tu corazón Yo te siento y oigo tu voz en el viento Mi corazón ama sin miedo Sé que sientes lo mismo Y yo no puedo reír, no puedo vivir Esto me está matando Y la magia en la noche me lleva a ti Y aunque estamos entre dos continentes No hay amor igual como el de una latina Ay, 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 latina como hoy Ay, 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 latina como hoy Gracias por ver el video.